Hablar de cáncer de pene suena, digo, ya con la palabra cáncer. Sí. Y de pene que lo hemos oído muy poco, ¿no? Muy poco, muy poco. Suena horrible, suena... Pero por eso está con nosotros al doctor Idepan Armenta, urólogo especialista en reconstrucción génitourinaria del Centro Uretra México, para hablar de esto. Bienvenido. Alejandro, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias a todos. Bienvenido. Gracias. ¿De qué estamos hablando? ¿Cáncer de pene? Oye, pues primero que nada agradecer la invitación y segundo, felicitarlos, porque es un tema importante para su audiencia el que estén hablando de salud, es algo muy importante. ¿Qué es el cáncer de pene? El cáncer de pene es una enfermedad no tan frecuente, eso es algo importante de saberlo. Sí, porque no lo había escuchado, ni siquiera que alguien lo tuviera. ¿Ustedes han sabido de alguien? No, no. Yo voy a ser muy inapropiado, pero había escuchado que alguien le dijera a otra persona, bromeando y por molestar, ojalá te dé, pero no sabía ni siquiera que existía. Existía. No, la verdad es una enfermedad poco frecuente, sin embargo, en nuestra región y en países poco desarrollados, principalmente en el continente de África, Centro y Sudamérica, más o menos el 10 al 20% de la población lo puede llegar a tener, población masculina. ¿10 al 20? Es mucho. Muchísimo. 10 al 20, hablando de enfermedades malignas, o sea, en padecimientos oncológicos. Tengo una duda, ¿se contagia como, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, a lo mejor el papiloma, porque a lo mejor la pareja tuvo contacto con otra persona, o es como el cáncer de mama, o...? Es una excelente pregunta. No se contagia, ¿no? Ningún cáncer se contagia, sin embargo, sí hay factores de riesgo, ¿no? Y los... podemos clasificar los factores de riesgo, desde el tabaquismo, que es el principal factor en casi todas las enfermedades oncológicas, la obesidad, pero específicamente el cáncer de pene, es el virus del papiloma humano. Yo creo que esto es lo que radica la importancia del tema. ¿Y cómo se sabe si alguien tiene cáncer de pene? Bueno, principalmente es por consulta del paciente, ¿no? Son lesiones que se llegan a aparecer, ¿no? Una lesión principalmente que dura más de seis semanas, que ya lleva tratamiento el paciente, que no se quita, ¿no? ¿Lesiones como qué tipo? ¿Como úlceras? Exacto, pueden ser úlceras, pueden ser bolitas, pueden ser nódulos, ¿no? Ok. Inclusive en pacientes que tienen una enfermedad que se llama fimosis, que es cuando el prepucio no está circuncidado, se cicatrizan y no se puede bajar, eso acumula que haya bacterias, que haya lesiones, y eso puede ser precursor a que estas lesiones vayan mutando y vaya apareciendo lesiones tan sincenas. Ahora, ¿se trata, se cura, se controla? ¿Qué pasa? Claro, la importancia del diagnóstico temprano es esa. Y la importancia de concientizar a la gente es esa. Una vez que nosotros veamos una lesión que no es nada común, que no se está quitando, lo mejor es acudir a tratamiento, porque lo ideal es, en estos casos, cuando son lesiones muy localizadas, se toma una biopsia, se ve que es algo maligno, y cuando están en etapas muy tempranas, ahí tenemos una infinidad de tratamientos. ¿Hay vacuna para el papiloma en las niñas, por ejemplo? ¿Y en los niños también? Ajá, eso te iba a preguntar, en los niños, en los adultos mayores, o sea, también se puede poner la vacuna hasta los cuantos años, y cómo detectar primero, o sea, ¿qué análisis te haces para saber que no tienes primero el virus del papiloma? Bueno, otra vez excelente pregunta, ¿no? Principalmente en México, la edad de inicio de vacunación, población principalmente femenina, es a partir de los nueve años. ¿Por qué femenina? Porque son las que están más dispuestos a enfermedades por virus de papiloma humano y cáncer micuterino, ¿no? Pero también en hombres se puede aplicar a partir de los nueve años. Entonces, hay dos grupos de edad principalmente, de nueve a once años, y después tenemos un grupo de once a dieciocho y hasta veintiséis años, ¿no? ¿En qué va a cambiar o va a cambiar el tipo de, el esquema de aplicación de las vacunas? Principalmente en grupos más jóvenes son solo dos vacunas, que es al momento cero y a los seis meses. Y en grupos más grandes, a partir de dieciocho años, son cero, dos y seis meses, ¿no? Actualmente en el mercado contamos con cuatro vacunas. Ya llegó a México la nueva vacuna que es la, que tiene nueve componentes, por así decirlo, que son nueve serotipos, en el cual nos permite ampliar el rango de serotipos de BPH que teníamos, ¿no? Antes teníamos únicamente la que le llamamos tetravalente, que solo nos protegía de los serotipos más malignos o oncológicos, que era el 16, 18, 6 y 11, y actualmente ya tenemos hasta nueve serotipos, ¿no? Pero, a ver, a ver, ¿qué hay de la gente mayor de 30? Ajá. Bueno, todo mundo se puede vacunar, ¿no? No hay una contraindicación para vacunarse, inclusive en pacientes que tienen alguna inmunosupresión se pueden vacunar. Ahora, el principal motivo para vacunación temprana es el inicio de la vida sexual. Se prefiere que se haga la vacuna antes del inicio de la vida sexual para evidentemente prevenir las infecciones. Sin embargo, todo paciente que ya tenga enfermedad previa, o sea, que ya sea diagnosticado, que ya tenga alguna lesión también a la piel, sí, sí, sirve. Esa es la importancia. ¿Por qué sirve? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a evitar problemas malignos, como sería el cáncer de pene, ¿no? Nos va a reducir esta carga serológica del virus. Hablando de eso, creo que una de las principales preocupaciones en cuanto a cualquier tipo de cáncer es la detección a tiempo para evitar que se propague, que se haga metástasis. ¿Qué tan peligroso, qué tan riesgoso es un cáncer de pene en estos términos? ¿Y es mortal? Exactamente. Exacto. En pacientes con ya metástasis, hablando a nivel ganglional o algún, yo haya diseminado aparte el cuerpo, prácticamente son pacientes que van a entrar a terapia paliativa, ¿no? Ya no hay manejo ni quirúrgico. En pacientes que las lesiones ya están un poquito más avanzadas, que ya abarcan no solo la parte superficial, por así decirlo, del pene, ya hay que hacer cirugías más agresivas, que son la mutilación, ¿no? Entonces, por eso la importancia del diagnóstico temprano nos da una infinidad de tratamientos. Pero entonces siempre, siempre, una lesión en el pene anormal hay que ponerle atención. ¿Qué estudio se hace antes? Si tarda más de cuánto tiempo. Más de cuatro o seis semanas con tratamiento tópico que no se quite, es de cuidado. Si con un tratamiento de algún ungüento, pomada, o sea, después de cuatro o seis semanas sigue, hay que acudir a ver si es cáncer. Y antes de eso, por ejemplo, ¿se hace nada más un análisis anual o cómo es en los hombres? ¿También es de sangre? No, en general el cáncer depende por la poca incidencia que tienen, no hay un estudio en específico que se tenga que hacer, ¿no? Sin embargo, esto es importante, porque la edad principal de presentación del cáncer es a los 60 años aproximadamente. Entonces es el grupo de edad en el que el hombre tiene que concientizarse y empezar a ir a explorarse, ¿no? Porque ya tenemos temas de próstata, ya tenemos temas de vaciamento de la vejiga. Bueno, entonces dentro de la exploración urológica vemos todo esto, ¿no? Abarcamos globalmente al paciente y vemos todas las características que pueda haber, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, nos encontramos en el centro de Iretra, México. Se encuentra en el Hospital Ángeles Mosell, en el Hospital Ángeles Universidad. Y también estamos en el Hospital Español. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. ¿Al que deportes? Venga, pues.